Isaías Lucero González, Welter, lo que viene para mí, pues se vienen grandes oportunidades, primero salir bien en esta pelea, con las manos en alto y queremos debutar en el otro lado. A Sam Alejandro Valenzuela Martínez, pues primero Dios ejecutar el plan que traemos, que es en una dar una buena pelea y en dos pues acabar al rival, acabar al rival yo creo que antes del cuarto round. Se ve que viene bien, bien preparado, pues nosotros venimos mucho mejor, mentalmente, físicamente. Siento que va a ser una guerra, se va a demostrar arriba del ring quién es el mejor. Mi sueño es ser campeón del mundo, darle lo mejor a mi familia. Esta pelea se la dedico a mi padre, a mi madre, a mi hijo, que sufren cuando subo al ring, que siempre están preocupados por mí, a ellos se lo dedico. Gracias por ver el video.